Grand Theft Auto V va camino de romper otro récord, el número de récord Guinness para un videojuego, y es que el título suma ya 7 récord Guinness desde su lanzamiento a finales de septiembre. Así lo ha anunciado Craig Glenday, el editor jefe del libro Guinness de los récords. Para Glenday, los videojuegos ya no son una afición marginal como ha probado GTA V, según ha firmado en una entrevista con el portal Player Attack. Glenday ha destacado también que la saga merece ser reconocida como un icono de la cultura británica contemporánea, y es que el título de Rockstar ha batido los siguientes récords. Videojuego más rápidamente vendido de acción y aventura en sus primeras 24 horas, videojuego más vendido en 24 horas de forma absoluta, propiedad intelectual de entretenimiento más rápida en generar 1.000 millones de dólares, videojuego más rápido en recaudar 1.000 millones de dólares, recaudación más alta en 24 horas, mayores ingresos generados por un producto de entretenimiento en sus primeras 24 horas, y trailer más visto de un videojuego de acción y aventuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!